Durante todo el fin de semana del 11 y 12 de febrero se celebró en el Instituto Ferial de Vigo la decimosegunda edición de Retro Galicia, el salón de vehículo clásico y de colección referente en el noroeste de la península. Alrededor de 28.000 aficionados a las dos y a las cuatro ruedas de toda Galicia y del norte de Portugal se desplazaron a la ciudad olívica para disfrutar durante el fin de semana del ambiente y de su afición por los clásicos. El certamen acogió una amplia muestra de vehículos clásicos que abarcan todo tipo de marcas y modelos, además de los cientos de coches y motos que los propios aficionados trasladaron al aparcamiento del evento, sin duda una de las zonas favoritas de los visitantes. Satisfacción total de esta decimosegunda edición de Retro Galicia dado que nos encontramos en la jornada de hoy domingo prácticamente a punto de cerrar puertas y realmente se están cumpliendo las expectativas que hemos puesto en este evento. Vamos a superar la cifra de visitantes que en principio teníamos prevista y lo más importante para nosotros es que a nivel comercial la feria también ha funcionado o está funcionando muy bien y que eso da pie a seguir con nuevas ediciones. En la jornada de ayer recibimos a Sergio Vallejo y a su sobrino, al hijo de Diego, dado que Diego estaba corriendo en Suecia y estuvo arropado por cantidad de aficionados, por toda la familia y creo que fue un homenaje super entrañable y que bueno yo creo que han quedado muy satisfechos y nosotros como organización pues todo un lujo contar con unas personas como ellos aquí con dos campeonatos de España e infinidad de participaciones en pruebas internacionales. Entre las exposiciones que se podían visitar destacaron sin duda las que homenajeaban los 40 años del Peugeot 205, los 110 años de historia de Aston Martin o el 75 aniversario del Porsche 356. De la firma francesa podemos destacar modelos exclusivos como el Peugeot Turbo 16, el GTI o un rally de carreras. Aston Martin también tuvo una gran presencia dejando ver un DB4 GT Zagato, un DB5 o un DBS, entre otros muchos. Por último, las obras de arte Made in Stuttgart, donde cobraron protagonismo las diferentes versiones del Porsche 356, tanto Speedster como Coupé, todas ellas originales. Como ya es habitual en Retro Galicia, la pieza angular del evento fue un homenaje, en esta ocasión a una pareja de hermanos histórica en el automovilismo gallego. La tarde del sábado se llevó a cabo el emotivo acto que conmemoraba la carrera de Sergio y Diego Vallejo. Los lobos de Meira recibieron una placa conmemorativa acompañados de familiares y amigos en un stand dedicado a homenajearles, en el que se podían admirar dos Porsche 911 Carrera RS de su propiedad, uno de ellos, por cierto, con el que fueron campeones de España en 2009 y el otro con el que compiten actualmente. Muy agradecido. La lástima que no esté Diego conmigo porque era un homenaje a los dos, pero siempre te llena, claro, que te reconozcan una trayectoria que yo cuando empezaba ni soñaba con llegar a conseguir cosas que conseguí, así que, pues bien, muy agradecido. Ya sabía que a lo que íbamos, si todo va bien, sufres algo, pero si se te torcen las cosas, sufres mucho y nos tocó días duros de llegar muy tarde y de pelear mucho para sacar el coche de situaciones difíciles, a veces con problemas mecánicos, a veces por circunstancias de la carrera, por las dunas, por falta de experiencia. Pero hicimos una formación intensiva. En los diez días de carrera que estuvimos, aprendimos mucho. De rallies poco haré. Yo creo que con mucho algún rally puntual, donde nos coincida más o menos bien y nos ayuden algo, o incluso el coche cero o alguna cosa así, pero hacer rallies con un programa y tal, ya no tengo ni siquiera la ilusión de hacer un campeonato completo. Trataré de estar otra vez en el Dakar, que si se da todo bien y tal, creo que será posible y si no, pues seguir disfrutando más o menos de conducir cuando se pueda, aunque no sea muy asiduamente. Cuando me den una pensión buena, me jubilo si hace falta, pero no, yo mientras pueda conducir, sabes, no hay una edad de jubilación, que como tal, otra cosa es competir al máximo nivel o hacer rallies de velocidad como tal, que hay que ser consciente, que la edad no perdona. Sin embargo, los rides yo creo que es más importante otras cosas que la velocidad pura, pero el dejar de conducir y ponerte un casco y tal, pues yo por causa de fuerza mayor cuando me muera lo dejaré. Durante el fin de semana también se congregaron numerosas concentraciones y otras actividades organizadas por los clubes participantes en el evento. Los responsables de los puestos de accesorios, recambios y recuerdos notaron una gran demanda por parte del público de este tipo de eventos, que sin duda se ha consolidado como una apuesta de ocio variada y entretenida no solo para los aficionados más entusiastas de este mundillo, sino también para familias y ciudadanos que buscaban un plan diferente para el fin de semana. El día 8 de marzo arrancamos con el Salón del Automóvil, ya de 32ª edición, y bueno, estamos preparando sorpresas, vamos a hacer un salón pues más, yo creo que más atrativo, más participativo para la gente, con mayores focos de interés y que bueno, pues iremos desvelando poco a poco, pero bueno, que la gente esté atenta.